El propósito de la propuesta es conformar un mecanismo que responda a esta necesidad, a poder participar de manera indirecta pero responsable en el desarrollo de los programas sociales sin menoscabo, por supuesto, lo subrayo sin menoscabo de las facultades conferidas al Ejecutivo Federal en el tema que estoy abordando ante todos ustedes. Por tal virtud sostengo, compañeras y compañeros, que existe el suficiente marco legal para la viabilidad de nuestra propuesta a través de una reforma al artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el Poder Legislativo participe en el proceso de control y evaluación de los programas de desarrollo mediante la emisión de una opinión fundada en estos instrumentos legales y que abonaría a que los programas sociales puedan responder integralmente al propósito fundamental por el que fueron creados.